Increíble. Bueno, ¿qué tal la experiencia del rodaje? Hasta de puta madre. Una cosilla nueva así por romper un poco la rutina. Va a ser muy interesante. Yo creo que va a quedar una cosa muy chula. Ya veréis. Espero que os guste. Y aquí a Hollywood. En tres meses. ¡Cinco años! ¡Claro, claro! ¡Ayuda cinco años de arte dramático, señores! La hostia esto ya. La hostia. La hostia. Grabada MMA de aquí al estrellato ya. Dentro de nada. Escucha. En Hollywood vamos a estar. Y ahí que llegamos los primeros a Gorafe. Listos para ir al desierto homónimo. A grabar las escenas de lucha para el videoclip de Malicia. Nuevo tema desde La Fuente. Y no es la primera vez que en Granada MMA trabajamos con él. Porque Zika y Rafita ya salieron en el videoclip de Ni soy santo. Yo cambiaba todo porque volviera a ser como antes. Y aquí estábamos ya con todos los que iban a participar y con el equipo de Bandit Studio. Descarilla, presiones, como alguna cosa así como entrenamiento. Sentada en el coche, siguiendo. Repasamos el plan de rodaje y nos preparamos para adentrarnos en el desierto. ¡Gracias! 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 ¿Cómo va a ir? Bien, bien, bien! ¿No hace falta la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!